Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Aún sin conocerte convencido alzaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti En medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Música Aunque imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me dices cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti En medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome Que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor En medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Música 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 Gracias por ver el video.